Gracias YouTube, gracias Google por mostrar mis videos espectaculares con sonido de calidad Dentro de la casa, dentro de una sala, haciendo una fiesta más para la gente de Colombia Hacemos fiesta para la gente de Cuba, Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica Para todos, con los parlantes Bose esta noche, Bose L1 Es un Woffer Bowl, karaoke también tenemos, para todo el mundo, dentro de una salita, en una casa Karaoke, DJ y el mejor imitador de cantantes, aunque usted no lo crea Laser Light En el piso, en el techo 786-426-6665